Es difícil llegar a los estudiantes, a todos los alumnos, cuando hablamos de historia, muchos se aburren, dicen no, no quiero saber, es mi peor clase, pero nosotros le vamos a mostrar a continuación a unos videos que se han hecho virales en redes sociales de un profesor historiador que tiene una manera diferente de enseñar a sus alumnos. A ver, escuchemos. Las famosas pirámides, las pirámides de Keops, Kefren y Miserino, y estas pirámides, pues, son faraones que corresponden a qué dinastía corresponden a la guarda. Con el inca Pachacúte, el que te enseña de verdad, con locura y humildad, escucha y aprende. Escucha y aprende, dice, de inca, rapero, con canciones, música y diferentes dinámicas que este profesor peruano utiliza para poder brindar aprendizaje a sus jovencitos, a sus alumnos. Él es Juan Eber Quispe Aguilar, es un profesor peruano, y quiero contarles que ya está con nosotros, sí, el profe historiador, ¿cómo está, profe? Sandra Alcázar nos saluda, qué placer tenerlo acá, déjenme felicitarlo. Qué manera peculiar de poder brindar aprendizaje a sus alumnos. ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días, hermanos y hermanas de este lindo país de Bolivia. Me siento muy contento hoy, el poder estar junto a ustedes mediante este medio. Me siento muy agradecido, muchas gracias por todo el apoyo que me han brindado en el hermano país, viralizando mi video, que lo hago aquí con mucho amor y corazón para todos ellos. Profe, nosotros somos los agradecidos y sobre todo sorprendidos porque definitivamente sus videos se han hecho virales en redes sociales. ¿Cómo surgió la idea? Sabemos que historia es una materia complicada y lo decía justamente antes de entrevistarlo. Muchos alumnos se aburren en las clases y no quieren saber de historia, pero usted agarró y dijo, voy a de repente agarrar una dinámica diferente para poder llegar a ellos. ¿Cómo lo tomaron sus alumnos cuando lo vieron disfrazado en la primera clase que usted decidió? En aquí en mi país, en aquí en la región del Cusco, sabemos que es capital histórica del Tahuantinsuyo. Y tenemos una costumbre muy bonita que se llama el Intirraini, donde justamente celebramos, ¿no? Donde el Inca sale ahí a realizar la ceremonia. Y dije yo, ¿por qué no traer al Inca del pasado y él mismo venga y les pues narre la historia de aquella época? La primera impresión de mis alumnos, por cierto, pues fue sorprenderse. Dijeron, ¡guau! Se quedaron mudos y dijeron, que el Inca Pachacute que ha venido del pasado. Pues sí, ha venido del pasado para poder enseñarles. Y la impresión es tan importante e impactante de mis alumnos que me ha ayudado a mí como docente de historia el poder caracterizarme y de mejor manera enseñar la historia, ¿no? Bueno, porque usted, aparte de estudiar, también tiene que aprenderse las canciones de memoria, porque usted le pone ritmo, le pone rap, tiene que de alguna manera poder aprenderse todas esas canciones y también hacer que sus alumnos lo haga. O sea, usted estudia demasiado. Es cierto, hoy en día, como sabemos, nuestros jóvenes, en todos los países, pues, ¿quién no ha escuchado o escucha el famoso hip hop o el rap o un winon o un tecno? Entonces, tenemos que estar a la par con nuestros estudiantes. Yo creo que la educación en todo nuestro país y en toda Sudamérica y en los hermanos también de otros países se tiene que innovar. Estoy seguro que en Bolivia también hay grandes docentes que están innovando y luchando por una mejor educación. Entonces, veo yo que si a un alumno le gusta el rap, digo yo, ¿por qué no también utilizar el rap, pero ahora utilizando un rap inca? O sea, que el alumno escucha la música y así comienza a aprender también la historia de los incas. Y yo quiero que sea bien sincero conmigo, por favor, profe. ¿Qué opinan o qué comentarios hubo entre sus colegas? Porque si bien hay algunos que de repente quieren copiar esta dinámica, ¿ha recibido alguna crítica negativa por ahí? Bueno, como en todo lugar, en todo lugar, creo yo que siempre, siempre, siempre hay críticas. Pero en su gran mayoría he recibido muchos aplausos aquí en mi país, también en la región del Cusco. Y creo yo que las críticas y más de ello, a mí me ayudan a seguir adelante. Porque la educación se tiene que innovar, no solamente en mi país, sino también en otros países. En nuestro hermano país de Bolivia también. Invito a todos los docentes a que innoven, a que tratemos de cambiar esta sociedad en todos nuestros países. A que mejoremos, a que amemos lo que nosotros queremos. Seamos grandes profesores y maestros quienes dejemos a nuestros estudiantes aquello que tal vez en el tiempo lo van a recordar. Y es la inspiración, la vocación, el servicio a nuestro país y nuestra identidad cultural. Porque sabemos bien que tanto Perú y Bolivia estamos unidos y nos unen justamente lazos de identidad cultural. El cual, pues, de hecho que tenemos que enrumbar hacia adelante. ¡Eso, profe! Me encanta, me encanta cómo nos enseña. Estamos aprendiendo mucho de usted y tiene toda la razón nuestro hermano país. Perú tiene mucho de nosotros y nosotros de ellos y por eso, eso tenemos que mencionarlo siempre. Por eso, lo invito, por favor, a que me haga un rap así, rapidito. Rime, un rap rapidito a esta hora de la mañana para que todo el país disfrute del talento del profe historiador que tenemos aquí en la revista. ¡Vamos, profe! Antes de eso, quisiera invitarles, por favor, a todos mis hermanos de Bolivia a que me puedan seguir en TikTok. Estamos con el profe histórico. A todos, hermanos, síganme. Van a ver mis videos. Y como diría, ya está más y cuna. El día de hoy ya llegó el Inca Pachacútec Más Na, el que te enseña de verdad con locura y humildad. Período legendario, Manco Capas y Chirroca. Período regional, Yokeyupanqui, Maitacapac. Capac, Yupanqui, Inca Roca y Aguaguaca y Huiracocha. Período imperial, Pachacútec. Tupac, Yupanqui, Huayna Capac. Período decadente, Huascar y Atahualpa, que lucharon por el trono de su padre Huayna Capac. Yactamacituna, Cushcayapur, Isunchis. Texemuyunchista, Rizunchis. Por los siglos de los siglos. Amén. He dicho, Caso Cerrado. Caso Cerrado. ¡Qué bueno, profe! Felicidades, de verdad, muchísimas felicidades. Es un ejemplo a seguir. A ver, cuando lo tenemos acá en Bolivia, sería un honor tenerlo acá en la revista. Así que muchísimas gracias. Un abrazo para usted, profe. Estaré pronto en Bolivia, Dios mediante. Muchas gracias por la oportunidad. Y hermanos bolivianos, hermanitos y hermanitas, maestros, hoy más que nunca, hagamos todo con el corazón. Cambiemos nuestra educación por el bien de nuestros países. Y estamos seguros que Perú y Bolivia vamos a estar siempre unidos. Porque nos une una identidad. Y esa identidad es nuestra cultura. Hoyas, Aymaras y Quechua, unidos por toda Sudamérica. ¡Muy bien! Tupanqui, Shama y Actamacituna. ¡Cuídense! Gracias, profe, qué lindo. ¡Gracias!